El ascenso de la economía informal y el descenso de la economía formal. Más de 14.000 industrias se han cerrado en el país, en el Táchira, la zona industrial de Las Lomas, la zona industrial de Paramillo. Más de 300 empresas cerradas, comercios, panaderías, ferreterías, empresas de construcción, concreteras han venido cerrando y esto ha traído como consecuencia 78.000 trabajadores desempleados en esas áreas del mercado activo laboral. ¿Qué? Porque hoy el salario de los trabajadores en Venezuela es el más bajo del planeta. No existe un país que tenga un salario de 2 dólares mensuales, de 5 centavos de dólar diario. Y esto ha traído la pobreza, la miseria a los hogares de los trabajadores. Más los trabajadores de la administración pública, que son víctimas de un sistema perverso, de un sistema capitalista que hoy dolariza el precio de la gasolina, pero que los bomberos que están en las estaciones de servicios siguen ganando 2 dólares mensuales. ¿Eso no lo entiende? Bueno, porque este es un gobierno que acabó con las convenciones colectivas, con el salario, con las jubilaciones, con los ingresos de los trabajadores y ha traído la pobreza y la miseria más grande nunca antes vista. Tal como lo denunció Alberto Maldonado, quien es representante de FETRA Táchira, muchos táchirenses han tenido que salir a la calle a solventar su crisis económica. Yo soy abogado. Soy abogado y pues ejercía, pero a raíz de lo que está pasando, los tribunales cerrados y todo eso, pues, me viene la situación de estar así, de forma informal para salir del paso. Si te pones a fijarte, caminas y en una cuadra encuentras 2, 3, 4 y hasta 5 vendedores, entonces creo que es algo que no necesita mucha explicación, la situación, la crisis país. Soy diseñadora gráfica y también éramos comerciantes, teníamos una empresa de carne, todo se vino abajo y, bueno, estamos en la calle por nuestro chamba.